Música Bueno, ahí las chivas están encontrando un agua y están disfrutando del agua, como pueden ver ¿Cómo va pues? ¿A qué hora salió? ¿A qué hora salió? ¿A qué hora salió de abajo? A la noche hemos venido ¿A la noche? Ah, ya pues Pues ya van a llegar, ¿no? Ya van a llegar Claro Por la noche hemos tirado ¡Vole la mano! Voy, voy ¡Voy!